Marrito tiene una cara de preocupación única, ya se da por hombre muerto el Marrito, y creo que ya estamos llegando al piso, ahí está, miren eso que es eso, es Luigi Berto. Hola amados y magas, espero que se encuentren de lo mejor y que estén preparados para vivir un poco de horror aquí en el reino champiñón. Hace un par de meses jugamos esta joyita, Super Mario Dolor, es uno de los mejores fan games de terror de Mario que he jugado en mi vida, muchísimos de ustedes me pidieron que sacáramos el final verdadero. Para desbloquearlo hay que recolectar las cinco estrellas verdes que están esparcidas a lo largo de los niveles, la vez pasada creo que conseguimos una o dos nada más, mi objetivo el día de hoy es conseguirlas todas y ver qué se oculta detrás de ese final verdadero. Tengo que estar muy atento, investigar hasta el último de los rincones de los niveles, los que vieron el episodio pasado se deben acordar de esa puerta misteriosa en el último nivel que nos pedía las cinco estrellas, pues hoy vamos a entrar ahí. A ver esos tubauris, me parecen misteriosos a mí, yo creo que por aquí ajajajaja que hay del otro lado, aquí está nuestra primera estrella verde maos y magas, vamos bien. Aprovecho para contarles que he activado las membresías del canal, todos los que sean miembros van a tener acceso a un chat exclusivo de Discord donde les prometo que voy a estar muy activo, la idea es conversar un poco, que me cuenten sus opiniones, sus sugerencias para el canal, pero no solo eso maos y magas, también van a poder participar en las votaciones para elegir juegos, para hacerle gameplays en el canal, la idea es que estas votaciones sean una vez al mes y si no se pueden hacer miembros no se preocupen, con el solo hecho de ver los videos, de apoyarme con esos hermosísimos likes, con sus comentarios llenos de cariño, ya me ayudan muchísimo. Y ahora sí, Marrito, ha llegado el momento de sacar este final verdadero. Como ya hemos jugado todo esto en el video anterior, solo les voy a mostrar las partes en las que encontremos las estrellas verdes y ese Marrito que nos observa ahí paradito en el infierno, tranquilo Marrito, ya descubriremos tu secreto. Definitivamente en este nivel tiene que haber otra estrellita escondida, vamos a ver, los tubiles esconden algo, yo lo sé, vamos tubiles, no le escondan a Marrito las estrellas, pero ¿y qué me dicen de estos otros? Ah, solo hay tristeza en estos tubiles. ¿Saben qué pienso? Que en alguno de estos huecos puede haber una estrella. Nada, tristezas para el Marrito, lo pensé, podría haber sido un buen escondite. Esta parte siempre me pone los pelos de punta, con el Marrito fallecido ahí. Yo presiento que por aquí hay una estrellita, ya estamos llegando al final de esta locura, ajá, ahí está. ¿Les dije o no les dije? Miren esa estrellita verde, vamos a agarrar la Marrito y hasta segunda estrella Uri. Uy, ¿y esa cabeza se volvió loca? ¿Es un glitch esto? No recuerdo que la cabeza se moviera así, ¿eh? Y el Marrito endemoniado desapareció por algún motivo, ¿eh? Y ese, y ese Marrito es nuevo, este Marrito hecho de moco. ¿Qué haces aquí, Pequeña Uri? Parece que vamos en buen camino. Pasa Marrito largo, pasa nomás, hermano. No hay lo que buscas por aquí. Y aquí arribita. ¿Y ese huequito? ¡No! Cayó el Marrito largo, pero ahí arriba hay algo, ¿ah? A ver, a ver, qué bonito. Tercer estrella me mataron, pero al menos la conseguí. Ahí viene el demonio, tranquilo, demonio, relájate un poco. Ya está, tres estrellas. Ajá. ¿Y esto? ¿Se glitchó? ¿Se... qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Hay un nivel, un nivel aquí. Esto es completamente nuevo. ¡Qué bonito! La música de Bob-Bomb Battlefield. ¿Qué me está diciendo, jueguito? ¿Que había un nivel oculto? Eso es lo que me está diciendo, jueguito. ¡Qué emoción! Eso sí es nuevo, ¿ah? Eso sí lo vamos a vivir completito, ¿ah? Miren esto, el Bob-Bomb Battlefield de Mario 64, recreado en esta locura. De todas maneras, tiene que haber una estrella verde escondida aquí, ¿ah? No esperaría menos de esta hermosura de nivel. A ver, un gran salto por aquí, Marrito. Una florcita de fuego. Todavía estamos en la parte bonita del juego. No se ha puesto endemoniado todo el nivel, así que la estamos pasando bien aquí, aplastando gumbitas. Gumbitas normales, no son gumbitas endemoniados. Marrito salta de un lado a otro. ¡Excelente! Siempre con los ojos abiertos, Marrito. No vaya a ser que haya alguna estrellita por aquí. Parece que no, ¿ah? Por este Tubauri tal vez. No, por este Tubauri salen los Bobonciles para explotar las paredes, qué bonito. Uy, la islita. Miren, la islita donde conseguías el sombrerito volador con las alitas. Esta vez nos dan una florcita de fuego. Se aprecia, gracias jueguito. Y espero que al final de esta locura esté la batalla contra el Rey Bobomba. Eso sería una hermosura. Yo creo que nos va a sorprender con la batalla del Rey Bobomba este jueguito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya se volvió loco el jueguito? Juegui. Ah, ya. Pensé que se había trabado por un momento, ¿ah? Ahí está. El Rey Bobomb. ¿Cómo estás, pequeñín? Mírenlo. Está tranquilísimo. Viendo su reinado, cómo camina las cosas en su reino. ¿Todo bien, reisito? ¿Cómo estás, pequeñín? Vengo a destruirte. Vengo a asesinarte. Soy el Marrito. ¿Y cómo se le gana a este pequeñador? Y miren, le rebotan las... Supongo que lo tendría que chancar, ¿o qué? ¿Qué? ¿Me hizo daño? Ah, está loco. Está loquísimo el Rey Bobomb. En el juego original había que agarrarlo y tirarlo contra el suelo, pero aquí no sé qué hacer, ¿eh? ¿Lo puedo agarrar? ¿Qué? Ah, me mató. Tiraba las bombitas. Ya, tengo que devolverle las bombas, al parecer. Ahí va. Excelente. Kaboom. Toma, pequeñín. Primer golpe. Imagino que son tres golpes, como con todos los jefes de este juego. Vamos a ver. Está que salta de un lado a otro, pero nada complicado este pequeño Auria. Salta de una vez, hermanito. Ni siquiera me muevo. Me quedo paradito en el centro. El salta, se esfuerza, embiste, pero no te veo futuro, Rey Bobomb. De verdad que no, ¿eh? Ahí va. Segundo golpe. ¡No! Metí la pata. Ahora sí, ahora sí. Kaboom. ¿Qué pasó? Ya está. Segundo golpe. Un golpe más. Está loquísimo, ¿eh? Está loquísimo. No me digas que te glitchaste, Rey. Porfa. No, no se glitchó, no se glitchó. Ya va, ya va. Cuidado. Cuidado, Marrito. Espera que salte para el otro lado. Y... ¿Por qué soy así? Voy a esperar a que este boboncil se posicione. Cuidado. Ah, está loquísimo. Está lo... Lo tiró. Y ahora sí, vamos a esperar a que quieren vestir y... ¡Ah! Otra vez metí la pata. Vamos. Kaboom. Ya está. Adiós, Rey Bobomb. ¿Dónde está mi estrella verde? ¡Qué bonito! Mi cuarta estrella verde la tenía este Rey. ¡Miren eso! Recreando cómo conseguía sus estrellas de poder Marrito en Mario 64. Ahora solo nos falta una estrellita. A ver, este remolinito. Me parece a mí que podría esconder algo, ¿eh? A ver, a ver. A ver. A ver. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! La quinta estrella. Ya está. Y ahí nos trae el demonio. Vamos a recorrer rápidamente sus entrañas porque estoy emocionado por ver ese final verdadero, ¿eh? Ahora solo nos falta este mundo del cielo. Ya está completadísimo. Y ahora sí, prepárense porque se viene la recta final. A ver, Bowser Berto, por favor, no lo hagas más difícil, hermano. Simplemente retírate que necesito ver mi final verdadero. Adiós, pequeñín. Ni siquiera te voy a ver morir. Ya bueno, todavía murió. Creo que aquí me tenía que tirar la lava nomás, ¿no? Vamos para allá, Marrito. Miren eso. Está el demonio ahí señalando hacia la derecha. Quiere que veamos el final verdadero. Él también. Y eso es lo que vamos a hacer. Le vamos a hacer caso al demonio. A ver, Marrito, largo. Te me relajas, hermano. Goombal, endemoniado. Tú también, pequeñuelo. Adiós. Y era aquí. Era aquí. Era aquí. Me maté. Me maté. Me maté. Qué bonito. Quiero entrar. Ya está. Se abrió, Maus y Magas. Se abrió. Pero prepárense. Parte nueva aquí. Parte nueva y emocionante con Marrito. Vamos a ver qué termina ocurriendo. Ajá. El primer mundo nuevamente. Muy bien. No puedo aplatar los bloques. Así que quiere decir que las cosas van a enloquecer muy pronto. A ver, ya hay unos cuantos cubos locos. Aquí ya se está glitchando todo. Está enloqueciendo, Marrito. Marrito, ¿qué es eso? ¿Qué pasa con este tubauri? Hay un ojo ahí. El suelo está ensangrentado. Dos ojos. Nos están mirando desde el fondo. La musiquita también está loca. El suelo está hecho de ojos. Me caí. ¿Qué? ¿Y ahora qué? No hay piso. No hay pisito por aquí. ¿Qué hacemos, Marrito? ¿Qué hacemos, hermano? Seguiremos bajando nomás. Correremos por aquí. No hay de otra, Marrito. A ver. A ver, sigo bajando. Me atraqué. Me atraqué aquí. Ya seguimos bajando por acá. Muy bien. Nos vamos al demonio. Estamos cayendo, cayendo y cayendo. ¿Qué hay ahí atrás? Hay como personitas, ¿no? Parecen hombrecitos hechos de leo o algo así. Ahí están las caras de Marrito. Las clásicas caritas del Marrito. Marrito tiene una cara de preocupación única. Ya se da por hombre muerto el Marrito. Y creo que ya estamos llegando al piso. Ahí está. ¡Miren eso! ¿Qué es eso? ¡Es Luigi Berto! ¡Es Luigi Berto! ¡Es Luigi Berto! ¡Miren eso! ¡Qué hermosura! Sentía que hacía falta un Luigi Berto en este juego, ¿ah? Y llegó. Un Luigi Berto endemoniado, pero no importa. ¿Será una batalla contra él? ¿Hermano contra hermano? Por favor, dime que sí, jueguito. Ahí está el Mario verde otra vez. El Mario hecho de mocos. Cae un poco de sangre del techo. ¿A dónde tenemos que ir? A ver, a ver, a ver, a ver. Estamos en el mismo campo de batalla de la última vez, pero ¿quién va a ser el malo ahora? ¿Acaso Luigi Berto? ¿Dónde está Luigi Berto? ¡Ahí está Luigi Berto! ¡Qué bonito! ¡Mírenlo! ¿Es la misma batalla? ¿Hay que hacer lo mismo para ganar o qué? Parece que sí, ¿ah? No le veo movimientos nuevos a Luigi Berto. Creo que está un poco más difícil, como que hace más ataques a la vez, pero nada que temer para Marrito aquí, ¿eh? Me morí. Ya he esquivado bastantes ataques de este Luigi Berto y no para, y lo peor es que no se pone vulnerable. Ahí se puso vulnerable y me mató. A ver, relájate, Luigi Berto. No te aloques así, hermano. ¿Qué te pasa? ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Uf! ¡Uf! ¡Salvación! ¡Vamos! Aunque sea un golpe, vamos a darle. ¡Ya está! ¡Ahora sí! ¡Primer golpe! ¡Toma, Luigi Berto! ¡Por fin un golpe! ¿Qué ya gané? ¡Ah, no! Ahí está. Regresó más molesto que nunca. Está loquísimo, ¿ah? Está fuera de control. ¡Oh, Luigi Berto! ¡No me hace esto! ¡No! Me golpeó. Tengo un golpe ahora, nada más. Ese ataque... ¡Ah, es demasiado random! Por favor, desaparece, desaparece. Ya está. Ya, cuidado, 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 Marrito. Cuidado, Marrito. Cuidado, Marrito. Ya. Muy bien. Vamos, Marrito. Tenemos que sobrevivir, hermano. Que Luigi Berto está loquísimo, ¿ah? Cuidado, ya. Perfecto. Perfecto. Excelentísimo, ya. Segundo golpe. Ya está. Un golpe más o dos golpes más. ¿Cuántos van a ser, Luigi Berto? ¿Cuántos van a ser, hermano? Se va a volver loco, ¿ah? Se va a volver... ¿Me mató? No, pues, jueguito. Ya, Luigi Berto. Te vas a morir, hermano. Por favor, no me hagas esto. ¡Ah! ¡No! Me agarró al final. Que se vienen ahora los ojitos. Muy bien. Siga haciendo los ojitos, por favor. No. Se viene la locura máxima ahora con estos Chain Chomps de carne. No, ya. Sobreviví. Sobreviví. Perfecto. Ya, todo bien. Todo bien. Vamos, Marrito. Concéntrate, hermano. No podemos perder. Hemos llegado demasiado lejos. Cuidado con esta locura. Cuidado con esta locura, ya. Tranquilo, nomás, Marrito. Tranquilo. No te aloques, hermano. Quédate aquí paradito. Corre, ya. Perfecto. Ya, Luigi Berto, ríndete, hermano. No. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? No me hagas... ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Sigo vivo. ¡Ah! ¡Ah! Sigo vivo. Sigo vivo. Sigo vivo. Ya, por favor. Por favor, jueguito. Deja de hacerme este daño, hermano. Miren esta locura. ¿Cómo quieren que escribe todo esto? Ya está. Por favor, Luigi Berto, ponte vulnerable, hermano. Ponte vulnerable, hermano. Ya está. Ya está. Último golpe. ¡Ve! ¡Toma ya! ¡Ah! Lo completamos. A ver. En el último final vimos a Marrito despertando. Parecía que era un enfermo mental. Salía de su cama. Ahora vamos a ver qué pasa. Tiene que haber un final más. Hasta ahora todo está igual, ¿ah? Marrito va por las rosas blancas del final. Está deprimido, cansado. Son las 8 de la noche. Es la musiquita de Mario Land. Miren eso. Qué hermoso. ¿Terminó? Está yendo a dejarle las flores a alguien, ¿ah? Me parece que a Peach, tal vez. Peach murió. A Luigi Berto. Me encanta la música. Me encantan los remixes que le han puesto al juego. De verdad que es una obra de arte. Para todos los que quieran probar este juego, voy a dejar el link de descarga en la descripción del video. De verdad que se los recomiendo. Está genial. Vayan a jugarlo. Ahí está Marrito dejando las flores en la tumba de alguien. Para mí o es la tumba de Luigi o es la tumba de Picha. No hay más. A ver Marrito. ¿Qué pasa Marrito? ¿Por qué está Santrice? ¿De quién es la tumba, hermano? Está mirando hacia arriba. Se va el pequeñín. Ya está. Se pone blanco y nos van a revelar o no nos van a revelar la verdadera historia de esta locura. El mejor final. La tumba de Luigi. Con su placa de Mario 64 de El Israel. Valió la pena conseguir las 5 estrellas. De verdad, qué gran fangame. Vayan a jugarlo, por favor. Se lo merece realmente una preciosura. Y voy a mandar ya los 3 saludos del video. El primer saludo va para Nuot Takatsuki, que me pidió sacar el final. Bueno, espero hayas disfrutado de este video, hermano. El segundo saludo va para Francisco Omega, que también me pidió sacar el final verdadero. Y el último saludo va para Dave1.0 Sotelo, que dice que es el mejor mario.exe que ha visto en su vida. Yo también lo creo, hermano. A todos ustedes les mando un enorme, enorme abrazo. Ya nos estamos viendo, amados y más. No se olviden de dejar sus hermosísimos pulgares arriba. ¡Hasta la próxima, chicos!